... Estamos con el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos del Bolsón, Sebastián Figueroa. Figueroa nos puede contar un poquito lo que acaba de suceder en pleno centro del Bolsón, avenida San Martín y Roca. Sí, así es. Bueno, fue trasladado a un paciente ya al hospital local de acá, Bolsón. Bueno, fuimos Tabra Collarín. Bueno, aparentemente dice que el auto se cruzó, así que bueno, eso está en investigación policial ahora, así que van a tomar las medidas y todo eso para saber más bien qué pasó. Acaba de ser derivado al hospital de área de Bolsón el joven que circulaba la moto. Sí, sí. Con un golpe en la cabeza, bueno, en las piernas, en los brazos, tiene una rasgadura importante en la cabeza. Bueno, eso ahora está haciendo valor en el hospital ahora. ¿Mayor de edad, sexo masculino? Tengo entendido que sí, sí. Correcto. ¿Lleva el casco puesto? El casco está por lo menos en el lugar. El casco está en el lugar, pero eso no sabría decirte. Capaz que con el mismo impacto fue sacado el casco después del accidente o volado, ¿no? Bueno, Figueroa, muchas gracias. Hasta la próxima.